Hace 10 años Pero si fue el viernes pasado, Peseto Un sabio maestro hizo una promesa a sus seguidores Pero no me has oído Peseto, que eres un peseto Que vales menos que un regalí La promesa de juntar sus animes favoritos en un top 10 Hoy, esa promesa se cumplirá Y no me escucha, es que no me escucha el peseto este Es que será peseto, peseto A ver, reglas de este top 10 Número 1 Es mi opinión personal Si la tuya no es igual, por mucho que me digas Iragula eres imbécil, somos la más La mía no va a cambiar Regla número 2 Necesitaba menciones de honor Pero solo hay 10 animes en el mejor anime del mundo Así que hay extras Estos extras son animes que considero geniales Y que podrían haber entrado en el mejor anime del mundo Pero, por alguna razón del destino no pudieron Como por ejemplo, Psycho Pass Que ya habréis visto en la miniatura como mención de honor Al igual que Soul Eater, la cual estáis viendo ahora He recurrido a esta mención de honor extra Porque no quería dejar a ninguna de estas dos series fuera Y dicho esto, empecemos Que ya llevo bastante aquí alargando el asunto Y no conviene Número 10 Fairy Tale Esta serie, por muy mal que le vayan las cosas Por muchos animes muy mejores que yo encuentre Yo creo que está clavado para siempre en el número 10 Y de ahí no baja No solo porque me encante como anime Que también y mucho Sino porque hay mucha gente que conozco gracias a Fairy Tale Y también gente que conozco por culpa de Fairy Tale Pero los gracias a Valen más que los por culpa de Por si sois nuevos y no sabéis la historia Estoy en un rol de Fairy Tale En el que la gente es de puta madre El rol está inactivo, pero... ¿Qué más da? Para mí, Fairy Tale no es solo un anime Fairy Tale no es solo el gremio de Nacho y todos sus compañeros Fairy Tale es una familia Mi familia Y luego la te has puesto, ñoño ¡Cómeme el rabo, gordo de los cojones! Número 9 Mirai Nikki ¿Sobrevalorada? Puede ser Pero a mí no me pareció tan mala De hecho, a mí me pareció muy buena Puede que tenga algo que ver con que fue uno de los primeros animes del estilo que vi Pero no sé A mí me gustó Y eso es lo que cuenta para el top Básicamente es un anime de yanderes Sangre, cuchillos y mucho amor No, no, en serio Si no, ¿de qué iba a haber una yandere? Mirai Nikki trata de un pringao que no sirve para nada Y de su novia, que es una psicópata asesina Nadie sabe cómo se enamoró ninguno de los dos Pero bueno, se quieren, ¿qué es lo que cuenta? Aunque él ya intente matarlo más de una vez La cosa es que entre los dos deben enfrentarse a 10 psicópatas asesinos más Para que uno de los dos se pueda convertir en dios Y no en un dios No, 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 no En dios En este divertido juego inventado por el dios más sabio, compasivo y benevolente de la ficción Todos los jugadores contarán con diarios que les digan el futuro Cada uno de una forma distinta De ahí el nombre de la serie Mirai Nikki O diario del futuro ¿Veis? El argumento llama mucho la atención Aunque tengo que admitir que luego está bastante desaprovechado Pero eso sí Mirai Nikki es muy grande de todas formas Número 8 Toradora Sí, Toradora Este es un anime que no entró en ninguna de las dos temporadas de mi serie Que, al fin y al cabo, era para comparar mis animes favoritos Pero eso tiene una sencilla explicación La primera vez que la vi fue entre la primera y la segunda temporada del mejor anime del mundo Y aunque me encantó, no me gustó tanto como para meterla en la segunda temporada La segunda vez que la vi, me flipó Aquella vez el fanboyismo extremo cayó sobre mí desde el putísimo episodio 1 E hizo que me diera cuenta de cuánto amaba a todos y cada uno de los personajes Sí, incluso a mí A mí me terminó cayendo bien al final de la serie Así que, para ser justos Por mucho que haya entrado como extra Este es el lugar que le corresponde a esta serie Y cuidado, que hay más como ella Este es el primer anime de colegiales del top Sí, hay otro Y como anime de colegiales, pues tiene su típico capítulo de la piscina Su típico capítulo de Navidad ¡No! Es cierto que tiene esos capítulos Pero como pienses por un puto segundo Que esta serie es lo típico En cualquier sentido Te llevas una puta hostia en toda la puta cara Básicamente la intención de la serie es hacer que te enamores De todos y cada uno de los personajes Que te rías de vez en cuando con ellos Y meterte feels por todos los ángulos posibles Número 7 Kill la Kill Esta podría haber entrado perfectamente En la segunda temporada del mejor anime del mundo El problema vino cuando vi Tengen Topa Las dos series se parecían demasiado Y comparar a las dos sería tan difícil como aburrido Así que sí o sí tenía que elegir una Pero si bien una era más épica y a mayor escala La otra era un enorme símbolo de toda la historia japonesa Que ahora mismo no recuerdo Exactamente Así que al final el factor definitivo que lo decidió todo fue No os riáis ¿Cuál de los dos tiene menos tetas? Y aquí perdió Kill la Kill por el continuo despelote de sus personajes Pero hey, fuera de eso Kill la Kill es una gran serie Lleno de epicidad a escala planetaria Batallas a escala planetaria Y enemigos finales que odiarás a escala universal Como debe ser Así que si no la habéis visto aún Joder, dadle una oportunidad No la juzguéis por su Admito que excesivo ecchi Número 6 Tengentopa Gurren Lagann Supongo que esta os la esperabais Este es el anime más épico de la historia Y en mi opinión El segundo mejor anime de mechas que he visto Supongo que suponéis cuál es el primero Os contaría más o menos de qué va Pero el punto fuerte de este anime no es el argumento El argumento de esta serie es lo típico Como ya dije se ha copiado de todo su género Pero el punto fuerte de Tengentopa es la epicidad O sea, quiero decir En la batalla final se tiran galaxias entre ellos O sea, putas galaxias con las manos el uno al otro Simón tiene tanto suaje en esa escena Y la escala de la batalla es tan jodidamente gigantesca Que no creo que nadie lo supere nunca en epicidad Estamos hablando de que la película de Tengentopa Termina con un choque entre dos taladros Del tamaño de 567.740 universos conocidos Ahora vienes y me sueltas todos los problemas científicos de eso Tardas la vida Pero eh, el Super Tengentopa Gurren Lagann puede Porque es el Super Tengentopa Gurren Lagann Y punto Número 5 Shingeki no Kyojin Sí, 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 número 5 Porque no sé, como que le falta algo para subir puestos, ¿no? Como una nueva temporada o no sé Básicamente es un anime de zombies gigantes sin pene Siap, es eso Y el protagonista es Eren llega Y si ahora llega, ¿cuándo se va? Mira, ese es el chiste más viejo desde mi casa es tu casa, ¿eh? En fin, estaba hablando de Eren llega El asesino de titanes más reconocido de la humanidad No, no, ni de coña Eren es un pringao Pero su hermana, que se llama Mikasa Y que debería llamarse Mikasa llega Por lo cual sería como Eh, las casas se mueven ahora ¿Qué coño? Pero bueno Mikasa es la puta ama Y ella debería ser la protagonista A lo que iba Esta familia unida y llena de corazones Debe enfrentarse a los titanes Ya que Eren tiene el objetivo de matarlos a todos como venganza Porque ellos mataron a su madre Este anime es tan bueno Que a veces me planteo leerme el manga Pero luego me acuerdo de los dibujos que tiene Y se me quita la tontería Número 4 Angel Beats Pero bueno ¿Cómo puedes testar en el cuarto puesto de tu top? Pero Si has puesto Shingeki no Kyojin en el quinto hombre Estamos hablando del Shingeki no Kyojin Contra un anime de ecología Las de estos divertidos que ves para pasar el rato Jajaja Tú no has visto Angel Beats Y me parece perfecto Oye cuidado Me parece perfecto Pero tira a verlo ya mismo Porque es de estos animes Que es mejor ver sin tener ni puta idea de que va ¿Ya te has ido? Bien Angel Beats no provoca lágrimas Angel Beats es la madre de todas las lloreras Los primeros dos episodios son como Bueno Típico anime de colegialas No va a pasar aquí nada raro El argumento es un poco así raruno Pero tampoco voy a A partir del episodio 3 Ya es más como Bueno Bueno Tampoco es tan así feliz y alegre Pero vamos Esto me voy a acordar de esta serie yo Por lo mucho que me he reído O sea Me he reído con esta serie un montón Vamos O sea Este Es perfecta esta serie para reírse Y el capítulo final ya te traiciona Pero te traiciona completamente Te clava un puto puñal por la espalda El último episodio Si no lloras con eso Es que le has vendido tu alma al diablo Ahora disculpadme Que voy a hablar con el diablo A recuperar mi alma Desgraciadamente para esta serie Ya había empezado a grabar la segunda temporada Del mejor anime del mundo Cuando empecé a verla Así que no pudo entrar Pero por lo menos tiene el cuarto puesto en este top O sea, aunque no se queje Número 3 Death Note La ganadora de la primera temporada Del mejor anime del mundo Pero eso no te asegura Un primer puesto en este top, ¿no? Aún así está en el tercero Por una buena razón Por ser una serie Como nunca he visto antes Ni en el mundo del anime Ni en ningún otro Trata de un chico llamado Yagami Light Que encuentra una Death Note Es decir, un cuaderno de Shinigami Capaz de matar a cualquier persona Solo con escribir su nombre en él Ante este encuentro Light se convierte en Saiyela Y decide exterminar a todos los criminales Se me ha pegado la palabra exterminar Debo dejar de ver Doctor Who Bueno, eso Que decide exterminar a todos los criminales De la tierra Para conseguir un mundo justo Bonito y perfecto En el que él sea el nuevo dios Las batallas son las más interesantes Que he visto en ningún anime Porque no son físicas Sino psicológicas Y además porque Aunque quieres ver Como el protagonista sale de esa En realidad estás de parte del antagonista Al menos en mi caso No me juzguen Número 2 Code Geass La ganadora de la segunda temporada Del mejor anime del mundo Pero eso tampoco te asegura Un primer puesto Sí, tiene elementos Bastante parecidos al anterior Pero eso no quiere decir Que me tenga que gustar menos Code Geass se ambienta En el lejano futuro de 2017 Donde hace 7 años Es decir En el lejano futuro de 2010 Japón fue invadido por el Sagrado Imperio de Britania Que está en Estados Unidos Viendo las injusticias que ocurren Dentro y fuera del imperio Lulúch v. Britania Se convierte en Sayela Y decide Según sus propias palabras Destruir el mundo Para volver a crearlo a su manera Lo que viene siendo Un golpe de estado en Estados Unidos Para ello cuenta con un ejército rebelde Y un montón de mechas Jodidamente bien diseñados Además de un poder especial Llamado Geass Que hace que cualquier persona Obedezca sin dudar Cualquier orden suya Aunque solo puede hacer Una orden por persona Pero por mucho que así lo crea Al principio No es la única persona del planeta Con esa clase de poder Y algunas veces Incluso su propio poder Puede jugar en su contra Una de las cosas Que más sorprenden De esta serie Es su enorme realismo Y su denuncia A algunas situaciones Que pueden ocurrir Perfectamente en el mundo real Y actual Número 1 Steins Gate El ganador de la tercera temporada Vale no Una serie sobre viajes temporales En la que casi no hay Verdaderos viajes temporales Pero eso en realidad No es más que un punto a favor Básicamente Tienen un microondas Que envía mensajes de texto Al pasado ¿Qué? Pues eso Y se hace interesante Aunque tengo que confesar Que yo me vería primero Todas las demás series De este top Y después Steins Gate Porque esta serie Tiene un principio muy pesado Con bastante cultura japonesa Para el que hay que prepararse Todo lo que viene después de eso Es una puta obra maestra Este anime está hecho Para que te enamores del protagonista Y probablemente también De su relación con Corisutina Para que luego veas Como llora y sufre Aprendiendo la lección Que ya sabemos todos No juegues con el tiempo Kyoume es el puto amo El final es perfecto Y hay un par de escenas por ahí Muy dignas de top 10 Básicamente mi anime favorito Y sí Ya me he dado cuenta De que no se me da muy bien Hacer finales inesperados Ya os vais a cagar ya En fin Eso es todo ¿Estás de acuerdo con mi top? Si no lo estás Pon abajo en los comentarios Que habrías cambiado Pero seamos civilizados Vida larga y próspera Freaky batalla de menciones de honor One Piece Contra Dragon Ball Compartid el vídeo para One Piece Y ponedlo en vuestros favoritos Para Dragon Ball Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Suscríbete Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Gracias.